La crónica cero estrés, tu estilo de vida de verdad. El 20 de julio se celebra una de las fechas más importantes para Colombia, el grito de la independencia que tuvo lugar en 1810, el cual trascendió en la historia y 203 años después se recuerda con orgullo. Pedro Sosa, miembro de la Academia de Historia del Tolima, narra qué sucedió el 20 de julio de 1810 en nuestro país. Allí en Santa Fe de Bogotá ya se había constituido antes una junta de patriotas que estaba convertida como una junta de tipo intelectual y científica ya en los tiempos del virrey Antonio Amar y Bolbol aparecieron unos pasquines y otra serie de manifestaciones que quedan controladas luego por la autoridad española en esa época. Entonces en esas juntas estuvieron dos hombres más importantes que había en Santa Fe de Bogotá como el gran abogado Camilo Torres, el que escribió en memoria de agravios de España, el sabio Francisco José Caldas que formó parte de la expedición botánica, unos hermanos morales y otros personajes importantes para la época. Pero entonces ellos buscaron el momento propicio para ese grito de emancipación y llegó el comisario regio don Antonio Villavicencio que quería hacer un homenaje especial y le pidieron un proveedor prestado a don José González Llorente, que era un comerciante que tenía su habitación y su tienda donde actualmente está el Museo 20 de Julio. Entonces allí pusieron al sabio Francisco José Caldas para que él mirara todos esos acontecimientos y viera el momento propicio. Recibió unos insultos por parte de los hermanos morales, el español González Llorente, y ahí se incendió, o se hizo la chispa incendiaria de la independencia. Y para los que no les quedó muy claro qué sucedió, veamos si esto ayuda. Algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. Napoleón tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto. Imitémoslas y así nos independizamos por fin. Sí, aprovechemos el papayazo. Tengo un plan. El 20 de Julio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florero a ese español Llorente y seguro se va a negar. Haremos un escándalo. Todos los criollos se nos unirán y gritaremos por la libertad. Y así sucedió. En medio del desorden del día, obligaron al firrey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Criollos, chapetones, una reunión secreta, un florero, don Llorente, una revuelta, un grito de independencia para hallar la libertad. Muera los chapetones, muera los chapetones, cabildo abierto, cabildo abierto. Muera los chapetones, muera los chapetones, cabildo abierto, cabildo abierto. La Crónica Cero Estrés Tu estilo de vida de verdad